Este mes de mayo ha sido un mes en el que se ha dado un paso muy importante en la buena dirección. 213.000 españoles han encontrado un puesto de trabajo. Son unos datos que demuestran que la recuperación de la economía española no es algo coyuntural, sino que es algo estructural. El gran objetivo tiene que ser llegar a los 20 millones de personas trabajando en el año 2019. Será el momento de la recuperación plena y creo que esto se puede hacer.